Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta cápsula migratoria. Muchas personas han llamado a nuestras oficinas estableciendo de cómo pueden irse a Canadá, ya que tienen un contrato de trabajo para ir a Canadá. Queremos explicarles que el simple contrato de trabajo no funciona a la hora de hacer esta petición laboral. Tiene que decirle a su empleador que debe de solicitar la certificación laboral y si es de Quebec, también la autorización de Quebec a los fines de que sí se le pueda otorgar este tipo de estado. Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez.